Buenas, una maniobra tan sencilla como esta que esté moviendo el volante con un solo dedo sin mayor esfuerzo no tendría nada de extraordinario en un coche de hoy en día pero estoy haciendo esto en un suzuki santana sj 410 de 1986 sin mayor esfuerzo estoy moviendo la dirección si estáis viendo este vídeo si estáis viendo este vídeo ya sabéis de qué se trata no es ningún misterio instalado voy a parar el motor para poder hablar mejor he instalado todo un sistema de dirección asistida de suzuki jimmy el consta es bastante es fácil pero a su vez tiene dos pequeñas dificultades porque hay que poner la caja de dirección la caja de dirección está aquí abajo la caja de dirección sustituir la del sj 410 por la del jimmy no tiene ninguna complicación esto porque los tornillos son exactamente iguales los largueros del jimmy son los mismos largueros que el suzuki santana samurái o sea que los agujeros coinciden todo coincide no hay que hacer nada simplemente en esta transformación como la caja es un poquito más larga por delante un poquito más larga entre allí delante no hay ningún problema y por detrás hay que acortar la barra de del volante la barra que viene del volante tampoco tiene ninguna dificultad porque tiene este este es telescópica aunque sea esté muy duro esto es telescópico se desmonta se mide la medida que se necesita con un golpe de martillo se pone a sitio y ya está no tiene esto no tiene ninguna dificultad las dificultades donde vienen las dificultades vienen en la polea del cigüeñal allá abajo allí abajo la polea del cigüeñal la polea del cigüeñal del suzuki sj 410 es simple o sea sólo una polea y se necesitan una doble polea ya explicaré en el vídeo a continuación cómo se hace eso poner una doble polea es una polea una polea de vitara ranurada ahí delante y la bomba poner la bomba la bomba de presión la bomba de presión la bomba de presión naturalmente no tiene este coche no tiene no como no lleva bomba pues no hay soporte hay que fabricarse un soporte afortunadamente que si no ya no se podría hacer lleva el cárter del motor f10 a el motor este de suzuki tiene dos agujeros que se puede poner un espárrago de 8 milímetros roscado y con después con tuerca se atará se sujetará el soporte en el soporte que es este soporte de aquí este soporte que soporta todo lo que es la bomba de presión luego la otra lo siguiente es poner el depósito del líquido que esto ya es el nivel bajo esto ya no tiene ninguna dificultad pues ya está en el vídeo a continuación explicaré cómo instalar todo esto en un suzuki sj 410 acabamos de ver este vídeo que es la presentación de la dirección asistida y ahora vamos a ir a este que aquí explico aquí tengo este vídeo son las cosas que mande comprar las tres piezas que compré en un desguace lo compré por internet muy lejos de casa y no sin ningún problema es la bomba el depósito de expansión y y la y lo que es la caja de dirección todo es de jimmy de suzuki jimmy le recalqué al hombre que no se perdiera ningún tubo ninguna ningún empalme que todo que todas las cosas estuviera que se viera claro que se viera claro el tornillo que va aquí por ejemplo que señaló ahora que es este de aquí este que no se perdiera para no tener después dificultades de tener de ir a buscar de tener de ir a buscar recambios y cosas raras en todo el todas las cosas que recibí de del desguace lavar de bien entonces ahora explicaré como he dicho en el vídeo cómo hice la polea la polea es una de las cosas que lástima que no vendan no se pueda comprar una polea doble a menos lo desconozco para suzuki mil y entonces hice hay tres vídeos de este este y este son de la empezar pero el último que aquí se ve claramente el soporte que usé para empezar para hacerlo porque con un talado de columna con un talado que lo quito que esto lo quito y se verá claramente lo que dice es una cosa muy rudimentaria con la pinza puse una llave de tubo de 17 que da casualidad que la marca menos de la marca que tengo yo entra pero ajustadísimo tanto la polea de la polea del coche original como la polea como la polea nueva que era de invitar a no ser esa la tenía por casa me parece que era de una bomba de agua o de un algún accesorio del vital una polea ralmorada y cómo empecé a hacerlo esto pues a ver cómo lo he dicho antes estaba puesta y en él para que no se mueva para que quede bien centrado porque claro tienes de trabajar que esté bien centrado para que no para que no vaya todo para aquí para allá me tengo dado usar la polea del vital encima de la otra bien centrada 100 super centrada vamos porque esto las revoluciones que gira no puede haber ningún desequilibrio encima todos historias que ponga tengo que ponerlo más equilibrado posible todos iguales para que no se crea un desequilibrio a mí personalmente me ha ido bien no no ha fallado nada ves aquí lo explico como queda bien puesta queda bien centrada los agujeros originales los agujeros originales que lleva la polea no sirven para nada porque dan justamente en la ranura donde va atornillado con la arandela gorda en el coche hay que hacerlos ves un poco más lejos puse puse como una punta trazadora en la máquina una broca de centrar y empezó a girar y hizo toda la marca entonces hago el primer agujero dice todo toda la marca hice el primer agujero que es este de aquí este que señaló aquí y ya le hice rosca y así atornillo ya no se me mueve y empiezo a hacer y ya puedo hacer los otros este vídeo estoy explicando esto me parece que lo entendéis perfectamente ves busqué la posición una posición que hubiera material no ni muy cerca de aquí ni muy cerca de aquí que está la curva buscando un sitio que pudiera hacer roscas aquí tenía el problema que también me acercaba demasiado al borde de la polea no podía busqué un punto hice la rayita toda así toda la vuelta y después hice unas divisiones pondré ocho tornillos ocho tornillos de cinco milímetros con macho ahora en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo en este de aquí se ve como estoy haciendo voy haciendo poco a poco y limpiando como lo puedo sacar como puedo extraer de ahí que todo lo tengo quieto aquí se ve como lo giro siempre está bien centrado todo igual todos quedan a la misma distancia del centro es siempre buscando que no haya un desequilibrio es lo más importante pienso yo aquí lo había marcado ya previamente con la punta de con la broca de punta de centrar ahora aquí estoy como estoy trabajando con una mano también estaba filmando aguantando el teléfono con la otra no podía no no podía centrarlo bien a la primera era para hacer la explicación se lo estaba explicando a un conocido y aquí estoy mostrando el macho de 5 para los tornillos que usé o después con fija tornillos bueno después vendrá pero un momento si ahora viene un vídeo que acabo de explicar porque este vídeo ya tiene sonido y aquí ya explico que al principio quería recortar después esto de aquí esta parte de aquí la quería la quería recortar toda para que cubriera la arandela y el tornillo pero cambió de opinión porque pensé atornillaré la polea original del coche y luego atornillaré cuando ya esté puesta en el cigüeñal atornillar esta encima y es lo que explicaré en este vídeo que vamos a ver ahora he sacado la polea original como no he sacado para no tener complicaciones he usado la máquina está el destornillador de impacto este automático la polea original la he sacado y ahora voy a poner esta nueva que al final no tenía que recortar este agujero porque primero pondré la polea que he hecho las roscas la atornillaré en su sitio y luego pondré encima esta y la atornillaré he marcado previamente lo marcado todo he hecho una marca con un rotulador con un rotulador para que así para que ajuste exactamente en los tornillos y la atornillaré esto al cigüeñal y luego pondré todos los tornillos con fijador de tornillos y la dosarea delante hemos visto estos dos vídeos aquí se ha visto porque realmente que esto gira fino que no ya me animé porque vi que no vibraba que no noté nada raro a falta de probarlo más a fondo lo vi bien y bueno todo este resto de fotos ya empiezo con el montaje del soporte el soporte donde irá la bomba al lado del bloque motor el otro lado de la polea o sea la otra polea y entonces bueno hay una serie de fotos las iré explicando aproveché también un soporte que tenía porque se puede hacer pero bueno como ya tenía esta pieza la recorte por aquí aproveché sólo esto y el resto con otra chapa soldado aquí bueno ya veis un poco artesanal que voy a explicar ahora lo iré explicando todas las siguientes fotografías la pieza es así empecé acoplando la tuve de irlo acoplando a la máquina aquí se ve aquí más fotos de la pieza bueno aquí ya la recorte a la medida original de aquí unos cuatro centímetros un pelín menos me salió por bueno cuatro centímetros de aquí aquí y hice una plantilla que no tienen más de eso ya hay más vídeos ya más cosas que ya saldrá más adelante todo el proceso aquí en una plancha de metálica de otra también de cuatro milímetros ya recortaba una pieza igual que está para al otro lado de la bomba todo esto se acabará no os preocupéis que se acabará entendiendo bien creo vamos es la pieza como lo iba haciendo como la hacía un puente porque necesitaba poder atornillar al coche un espacio bueno aquí está la plancha original que es donde partía una plancha de cuatro milímetros que para hacer las piezas que necesito ver iba cortando trozos es una pieza de 11 x 12 con los dos agujeros ya la separación que va al coche que son si no recuerdo mal es bueno no tengo un punto por el seis o siete centímetros está apuntado ya saldrá más adelante es aquí como atornillado en el coche son es la distancia que hay de aquí aquí exactamente esto cualquier persona puede medir 6 centímetros es cuando lo corta la plancha me aseguro la pongo aquí miro hice una medida que estos para ver estos son 11 centímetros y aquí al final aquí bueno está ya lo explico más adelante es aquí planteando la pieza está al lado como queda voy haciendo voy quitando voy poniendo es aquí es importante ya ya tenía atornillada la la bomba y con un trozo de hierro la pongo en línea con la ya que tengo del cibuñal para ver exactamente ello quería claro como tengo de irlo quitando y poniendo yo necesitaba un punto de referencia para soldarlo entonces aquí me dice que de manera que me quedara justo en el borde así de esta manera era sacarlo del coche otra vez y por encima la mesa y soldarlo con dar esto perpendicular a esto ya está yo me aseguraba que de esta manera quedaba la bomba bien colocada bien colocada un momentito que voy a mirar una cosa bueno si son todos los vídeos estos de la pieza entonces entraremos en un vídeo que ya va explicando más ahora veremos un vídeo vamos a entrar a un vídeo bueno este vídeo no tiene más importancia entraremos ahora a verlo así mueve la cámara un poquito que se vea que está alineado el borde este de aquí con aquello con el regla que he puesto ya habéis visto el vídeo este este vídeo de aquí que no tiene más importancia es simplemente para asegurarme le dije a la mujer que me filmara el resto de fotografías es ir viendo como hacía ves como esto y es el tonio del coche por eso tenía hacer ese puente para poder atornillar para poder meter la llave no tiene ningún era eso era eso lo que antes explicaba que después de todas maneras hay un vídeo que pondría un vídeo que es clarificador a tope aquí ya de los cuatro puntos de soldadura para que todo esto hay que ir haciendo poco a poco ir probando que no se mueva sueldas vuelves a poner te aseguras que no se mueva yo soy así trabajo despacio aquí tengo dos vídeos más es más de lo mismo estos vídeos ya ni los miramos así directamente el soporte este que atornilla al bloque del motor aquí tengo que hacer como un túnel una abertura para que no moleste a la hora de atornillar por eso lo he planteado ya está es más más de lo mismo todo el rato es lo mismo es este de aquí también es seguro encontrar es interesante que esté interesado en hacerlo verlo cuando más información mejor bueno el puente al final tuve de modificarlo porque es que era un coñazo de quitar y poner con ese puente ya veréis qué modificación hice hice una modificación bueno no salen estas fotos ya está vamos a ver el vídeo que este vídeo sí que explica muy bien seguro estoy seguro que lo encontraréis muy interesante no sé si es este o este este puede que si entremos a este vídeo pues miraremos el otro como voy a poner aquí el rico como voy a poner aquí en la dirección asistida a este suzuki 1000 el sj es el sj 410 motor 1000 el motor f10a bueno tiene un soporte aquí abajo estos dos espárragos los he puesto yo aquí de fábrica lleva dos agujeros con rosca simplemente he fabricado unos espárragos con varía roscada de acero inoxidable de esta manera me aseguro que entre hasta el final y no desaprovecho nada de rosca del coche para que quede bien fuerte son de 8 milímetros con una varía roscada de 8 milímetros entonces en el otro vídeo ya explicado cómo se hacía la doble polea porque necesitamos una doble polea para la correa de este accesorio y hacer un soporte para atornillar en justamente aquí en estos dos espárragos que salen el soporte el soporte es este he hecho un soporte con hierro de una plancha de hierro de 4 milímetros así para poder hacer el abatible el abatible para tensar la correa estos dos agujeros son donde atornillará en el donde atorrillará en el coche en el bloque del motor así se ve la pieza ahora os enseñaré las medidas no tiene más dificultad de esta pata la he modificado al principio lo hice con dos patas bueno era como un puente pero me iba muy mal para atornillarlo luego en el coche y no era necesario si ya es suficientemente fuerte es la única modificación que he hecho última hora y ahora ya lo voy a poner en el coche y explico las medidas aquí en este los tengo aquí apuntadas como una plantilla esto es la pieza lateral para el abatible y esta pieza va soldada aquí la soldada aquí vertical una pieza cuadrada es la base es esta base y en el extremo en el extremo más soldada esta otra pieza aquí que es de aquí y luego se hace una igual que sólo aprovechas la parte está de aquí más o menos esto no tiene ningún secreto se pone la bomba y se pone al lado yo puse incluso una arandela para darle un poquito de juego por si tuviera de acabar de hacer un ajuste fino y las sueldas en posición que quede paralela a la base como es la misma altura de este agujero aquí tiene la misma altura que aquí no tiene ningún más secreto y me ha ido perfecto porque queda creo que va a ir perfecto no lo he probado voy a probar voy a montarlo hice ya tengo incluso la correa preparada y aquí las cajas de dirección que la caja de dirección también hay que sustituirla aquí delante esto es la caja del jimmy igual que la bomba antes también era la bomba del jimmy la bomba original del jimmy y esta es mi caja de dirección la original del suzuki sj 410 qué ventaja tiene esto que los soportes lo que atornilla al larguero del coche es exactamente igual por lo tanto no complica absolutamente nada simplemente hay que hacer dos cosas como esta bomba tiene más es más grande por aquí por aquí por aquí no nos importa para nada en relación a la otra vez pero pero aquí sí porque aquí va la viene la barra de dirección la barra del volante entonces habrá que acortar un poquito la barra volante esta pieza ya es la mía porque el jimmy no la lleva la saque de aquí y la puse aquí sin ningún problema y esto de aquí es la otra modificación que hay que hacer en esta es la otra modificación que hay que hacer este es el soporte del amortiguador de dirección que hay que quitarlo de allí y ponerlo aquí que este 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 brazo de dirección no lleva no lleva él no lleva no tiene los agujeros hay que hacerlo si cuesta un poquito esto esto sí que cuesta un poquito hay que tener blocas buenas y armarse de paciencia y con cuidado si no se destrozaron varias brocas al final con una correa de 4 pk la 4 pk 675 me ha permitido ponerla porque tiene margen y todo este trocito que se ve hasta aquí hasta el final de esto más brillante para tensarla que aún está por tensar el soporte he tenido que modificarlo porque para atornillar el tornillo de abajo me molestaba mucho y la pata le he quitado la pata de abajo le he modificado la pata a ver si puedo firmarlo ahora ya está puesta la caja y hay que ajustar a la nueva medida esta barra la barra del que viene del volante la voy a cortar hasta hasta 43 para cortar un extensible bueno ya he enseñado todos estos vídeos estos vídeos a que han sido clarificadores realmente si alguien ha llegado hasta aquí es que le interesa mucho el tema si no se ha muerto por el camino este agradecer pero bueno supongo que la persona que esté interesada en hacerla en hacerlo le habrá gustado y el que no pues mira abandona el vídeo se va a otra cosa el ahora queda ya prometo que estoy determinando los mensajes me podréis preguntar las cosas y que queráis y intentaré responder ahora ya queda sólo poner el depósito el depósito este vídeo voy a voy a parar este vídeo porque quiero explicar una cosa y sólo una pequeña cosa se ha parado perfecto en un sitio que quería el el tubo de alta presión que va este tubo de aquí este de hierro sale primero es un trozo de hierro es un banjo que atornilla la caja sale un trozo de hierro después es un trozo de goma sigue y bueno va hasta la lo que es la bomba va atornillado la bomba con otro banjo con otro tornillo esos raros que es lo que decía que era importantísimo que no se perdieran porque después encontrarlos puede ser dificultoso unas personas me dicen que no pero bueno es mejor que no se pierdan que el desfuece te lo dé bueno pues este tornillo este esto era del jimmy el tubo de alta presión del jimmy con todo este kit la curva extra he tenido modificado un poquito que salía un poquito más para adelante venía más así y entonces tocaba la carrocería lo pus cuando lo puse como queda muy bien atornillado se puede ir haciendo con cuidado inventáis la manera que sea irlo doblando poco a poco y se le cambia un poco la la curva la cuestión es que no moleste no no hacerle un que se rompa irlo girando un poquito y ya está o si no se tendría de ir a una ferretería industrial de estas que hay por las zonas de de voy a poner en marcha el vídeo mientras mientras hablo las las zonas agrícolas en las zonas que hay maquinaria hacen estos tubos de presión se les dice se les enseña el viejo bueno esto es el soporte que he hecho lo tuve hacer artesanalmente es la única pieza que no me dio el hombre no pensé en pedírsela es la pieza para sujetar el pote el pote de expansión la hice estar artesanalmente retomándole medias detrás con un cartoncito entonces decidiendo dónde lo ponía como lo puse aquí lejos como lo puse aquí tan lejos tuve de tuve de de comprar tubos más largos de los dos tubitos que salen del no me servían los tubos originales que eran muy cortitos el de abajo del depósito de expansión era muy corto unos 15 centímetros tuve de hacer otro y el y el de como de retorno que es más gordo también compré un metro de la ferretería industrial es diámetro interior de 16 ya está esto ya no puedo parar este vídeo aquí estamos hablando estos los tubos compré al principio compré de 13 de diámetro interior pero no me entraba de ninguna de las maneras porque en la suzuki estas piezas hacen 15 entonces el de 13 no entra tiene de ser aquí ves el tubo los muestros son tubos son manguera alta presión multipurpose hose se puede buscar por internet por en ebay en ebay inglaterra estas cosas lo venden por todos lados manguera de 20 bares esto tiene punto rotura 60 de todas maneras no creo que esto esto es el retorno y el otro es el de alimentación de líquido me parece por las vidas que llevaba original por las vidas que bueno puse estos porque mejor que sean potentes este que es muestro es de 13 de diámetro interior pues ya os digo es pequeño tuve de comprar otro de 16 en el gordo de 16 diámetro interior de 10 de diámetro interior o sea de un centímetro 10 milímetros compré un metro ahí está ahí se veían los 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 originales y ya está ves esos talleres detrás son los originales pero bueno todo esto nada ni no tiene esto vamos si habéis si alguna persona que haya hecho todo lo que he hecho antes esto ya es vamos es el postre pues nada espero que espero que hayáis disfrutado y bueno no me mal digáis por lo largo que es el vídeo pero bueno el que yo cuando busco información me gusta